...porque hay aprobado de manera institucional allá abajo y él no tiene derecho a un ciudadano como el corriente a saber del Consejo de Reyes ni tiene derecho a saber de abogado y ni tiene derecho a hacerse asesorado obligatoriamente de nadie ahí lo ha aprobado, ahora aquí se va a aprobado la Secretaría del Consejo Municipal la Presidencia que no hizo lo que tenía que hacer con la Constitución del Jurídico y nosotros, que en mayoría, quisiéramos que no se toque esa... eso lo llaman cartita yo estoy pidiendo públicamente una coca, entonces dime de quién es eso yo la quiero de ese documento, anda dime de quién es la coca yo es que no la coca, para tenerla, ¿por qué? tengo la duda, ¿qué tal se puede trabajar para la experiencia también? sí, se puede tener también, yo quiero de inmediato, no me voy de aquí sin ella y digo eso así porque si no fuera amigo de ustedes me tuviera rido el poder con todo esto para aprovechar por detrás y chantagear yo no soy el tipo de ejemplo lo estoy haciendo aquí, porque en mi escenario el plan me lo gané sometí la propuesta para no cambiarle porque si quieren pueden buscar la grabación que estaban diciendo, no fue eso lo que quise decir yo tampoco siento otra cosa e intruir al secretario para que se sintiera la parte de la propuesta del licor store tal y como había sido propuesta por Miguel Ángel Frias amigo si la documentación que hizo el secretario como resolución de este consejo recoge una parte diferente entonces no fue lo que pidieron si recoge lo que está en la grabación colega Juan de la Cruz recoge lo que se pidió porque hacía una propuesta yo diferente para que investigaran para que antes de tomar la decisión lo hicieran entonces en esa dirección en esa dirección yo no voy a referir sobre el aspecto que veo de recargar todo en la presidencia porque eso es algo que respeto y por el hecho de que soy presidenta todo cuanto acontece en el consejo lo haya de una forma u otra tenido el conocimiento o no debe el secretario comunicarlo a la presidencia entonces en esa dirección no lo comunico no puedo decir que tengo el conocimiento no soy de las personas ni que se oculta ni que trata de perseguir a nadie se da un establecimiento que cumplía con todos los requisitos de la ley nosotros somos entonces yo creo que uno debe no debe actuar en la ley y lamentablemente este es un ayuntamiento que tiene consejo de leidores y una dirección de planeamiento urbano y la ley muchas veces dice que donde hay una dirección de planeamiento urbano nada debe de pasar por aquí en todos los ayuntamientos en todos la constitución es clara la constitución es clara entonces no yo no estoy desfasado si no vete a la capital a la ayuntamiento de la capital y vete al ayuntamiento así que ahí perdón 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 búscatelo búscatelo entonces 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 ellos hay un manual de procedimiento que es bien claro que dice que cuando tú vas en un edificio en un solo piso muchas veces el director de entrenamiento urbano tiene el derecho de aprobar aprobó quizás no en el lugar de que y consiguieron todos los permisos de todas las instituciones que hay en San Francisco si andan legal nosotros somos no es posible que hasta tengan el derecho de someter a la acción de la justicia porque nosotros somos responsables de actos o no que las tienen a la primera segunda o a tercera persona y si tienen todos los permisos legales yo creo que fue un momento ridículo y vergonzoso que se votara en contra de un local con todas las cosas aprobadas aquí se han aprobado cosas y la primera que se ha leído de nosotros es con lo de Diego y como consejo de heredores no hicimos nada disculpen 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 ¡No se te lo ponen! ¡No se te lo ponen! ¡Ya te lo ponen! ¡Ya te lo ponen! ¡Abo de abajo! ¡Que la cámara lo están grabando! ¡Parecemos niños! ¡De la escuela! ¡De la escuela! ¡De la escuela! ¡Porque el negocio está funcionando! ¡Es una realidad! ¡Y ya nadie lo va a hacer nada! ¡Porque está vendiendo todo el día! ¡Ve tú a cerrarlo! ¡Ve tú a cerrarlo! Nosotros le vulneramos a ellos un derecho que le asistía porque estaban con todo de la ley estaban dentro de la ley no habían violado ninguna ley aunque a mí no me gustara la ubicación del negocio y yo como dice don Juan yo ni lo conozco ¿Dicen quién? La proposición mía es esa Yo no recuerdo ni que era yo no conozco a Mulya pero entiendo hay es más que y yo dije que los legiones me han dado cuenta este consejo para que les sea reino pero supo cuando por favor por favor por favor por favor yo la mantengo sí aquí son pocos los ciudadanos que que quizá hayan tenido esta ley en sus manos y los comerciantes eh no es la pandemia entonces entonces yo entiendo que ningún ciudadano que somete planos a este ayuntamiento para que se construya eh un local o un edificio vamos a la ley para ver lo que le corresponde como ciudadano y digo esto porque ninguno de ellos sabe en el funcionamiento cómo funciona este ayuntamiento y no quiero defender a los Mulya pero ellos no saben cómo funciona esto ellos solicitaron un servicio voy a decir la conclusión de eso planeamiento lo mandó a pagar unos impuestos ellos pagaron sus impuestos y tiene su papel como que está funcionando es decir se le construyó legal en ningún momento le ha llegado un oficio paralizando esa obra no se mandó ningún oficio paralizando esa obra y como no se mandó ningún oficio paralizando esa obra y lo digo y lo digo porque fui a solicitar al planeamiento urbano que me dieran una copia del oficio donde se mandó a paralizar la obra y ellos dijeron que ellos no habían dado oficio eso no se habían mandado a paralizar entonces pienso y creo que debe ser así que ellos no están haciendo nada ilegal yo sé que errar es lo malo pero insisto sobreterer la propuesta como ustedes la han expresado pero insisto el lugar para ese negocio no es un mejor sé que tienen un derecho a la propiedad sé y vi porque me lo trajeron aquí todas las documentaciones que la tenían en copia y coincido con que el alcalde cuando le pregunté si estaban los permisos correspondientes a ese negocio para que orientara recuerdo como ahora que trataba de hacer una propuesta de modificación para que se investigara porque abocarse a durar dos horas y tres analizando un tema de que usted no tiene nada de documentación es difícil ha sido mi sentir en este año completo entendida por algunos no entendida por otros pero así transcurrió este año analizar tener documentos en la mano para usted pronunciarse en base a ese documento es importante yo espero que nos sirva a nosotros de elección porque lo estamos haciendo igualito ahora sin ningún documento en la mano sin nada en la mano y nos estamos haciendo había cerrado el turno de los informes pero quería que contara en alta esa parte también costumbres libres de los regidores así mismito fue la sesión pasada o sea que estamos en escenario igual con la misma participación solo que en dos sesiones diferentes si quieren los permisos pero tengo que someter porque realmente voy a recoger en principio no y no hay la resolución para hacer el negocio está abierto señores pero ok está abierto pero esta es la resolución pues tenemos que momento ok colega pues déjelo así ahí déjelo así ahí porque oye me pide en este algo eso es oficial eso existe ya una resolución para eso tengo dos propuestas para someterlo entonces vamos a tener una propuesta mire yo voy a ser breve por ellas ciertamente hay una propuesta de que se déle sin efecto de que ha sido una resolución que nosotros hemos emitido pero yo voy a me voy a atrever a hacer otra propuesta y es la siguiente y coincido en parte con el colega Juan de la Cruz porque para nosotros dejar sin efecto esta resolución debemos de tener algún documento que nos avale el porqué estamos dejando sin efecto esta resolución que nosotros emitimos por lo que me atrevo a proponer en este momento que sea el transcurso de esta semana o en la el transcurso de la semana que entra pues le envíe una comunicación al señor alcalde y al director del departamento de planeamiento humano para que nosotros llegan esa es la propuesta viola ¿está en mi colega? no es que esa la de hay una propuesta que hacía la colega viola martínez y que coincide con la colega Dominila Acosta con el uso de la propuesta y con el uso de la propuesta que ustedes han hecho de que se siten para el próximo 13 que es la sesión al alcalde municipal al director del planeamiento urbano para que suban toda la documentación referente a los permisos que están en copia de y dijo que le expliquen a este consejo por qué entonces él expresó que no tenían permiso la recojo ahí esto eso me queda creo que estés de acuerdo previo no son dos propuestas no pasa que tengo que hacer la otra ahora claro son dos propuestas es que yo la hice junta la colega viola martínez yo se la había separado de dos propuestas había propuesta que se dejara sin efecto la aprobación con esa propuesta que le daste en su mano ya una viola una dos tres tres cuatro cinco seis siete pasó que se encieren las resoluciones de ciencia me corrieron me dijeron que no eso no había sido el sentido de la propuesta de López que López tenía que se sometiera en conjunto su propuesta el colega que expresó que iba a discriminar su propuesta y está ganado algo entonces en esta decisión bolera estoy cansada de que no estén atentos y me escuchen para después venir a pegarse del pago ablandido con la presidenta usted no dijo eso esto es una competencia en víctima usted no dijo una sola palabra estoy cansada definitivamente eso convierte en víctima eso convierte en víctima